Bueno, bueno, de regreso aquí en tu programa favorito Hola en Vivo, solo por Hola TV, junto a usted. En esta ocasión, lo prometido es deuda allá en el estudio, lleno de gente. Es increíble porque siempre entra la gente cuando está aquí en el estudio Alexander Blade, ilusionista. Claro que sí. Un gusto y un placer. Un aplauso. Claro que sí. Antes de empezar, quiero destacar que él fue nombrado, no nominado, nombrado. Se ganó el premio de ilusionista, de mago del año latino en el 2009-2010. Sí, fue un premio que dio la asociación americana. Sí, americana de mago. En todo el país, en todo el país. Excelente, bienvenido Alexander. Gracias, un placerazo. Y además que este hombre es actor, te da miedo, ¿no? ¡Esto! Pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a trabajar un poquito. Tengo mi mano aquí. Periódico. Quiero que lo muestres y lo mires por donde quiera. Qué bueno que me estoy sentando yo aquí. Míralo por todos lados, por dentro, por fuera, que no tenga un hilo, que no tenga... Hay mucha ficción. Hay mucha ficción de que los magos usamos cosas trucadas, no tiene nada que ver. A ver, revísalo bien, no hay nada. Periódico real. Perfecto, dame el periódico, por favor. Voy a colocar, fíjate bien, dentro del periódico una botella, ¿sí? De esta manera, así. ¿Qué te parecería si a los ojos tuyos yo desapareciera esa botella? Venga, delante de mis ojos. Sería imposible, ¿verdad? Pues venga entonces, hombre. Mira, fíjate bien. Vamos a hacer una cosa. Una botella que voy a tomar dentro de un papel. ¿La ven? La cámara la ve. Solamente voy a levantar el papel así. Hay una tendencia, dicen que los magos tiramos las cosas en las mangas. En las mangas. Eso no es cierto. Un poquito la levantas. No es cierto, no es cierto. Mira. Solamente uno, dos, tres. Ah, pero me vas a creer. Ella está mirando ahí muy bien. No, venga, venga. Concentremos, no. Voy a mostrarla por última vez, ¿eh? Está ahí todavía, ¿ok? Botella, botella, la cámara, botella. Ahí, mira. Sí, aquí estamos. Decimos, uno, dos, tres. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Que la botella desaparezca ya es mágico. Pero fíjense bien, en la vida no solamente las cosas pueden ser una ilusión, sino que se puede lograr engañar a las personas de otra manera. Ponele, ¿tengo aquí qué cosa? Un tenedor. Un tenedor. Y aquí tengo, ¿eh? Una cuchara. ¿Qué te gusta más, el tenedor o la cuchara? La cuchara. Ah, bien. Vamos, quiero que la tomes en la mano. ¡Pah! No, está bien. ¡Ah! Yo no he hecho nada todavía. Tómalo en la mano. Revísala. Revísala, por favor. ¿Está dura? ¿Dura la cuchara? Es dura, ¿verdad? Sí. Fíjate bien, ¿qué te parecería a ti si yo colocara la cuchara aquí en mi mano, hiciera esto? Y se empieza a doblar. Mira, mira, mira. ¡Oye! Mira, mira, mira. ¡Guau! ¡Qué se ha doblado! Ya, ya, cómo se dobló. Tú tienes como unos rayos lácteos. Que una cuchara se desaparezca hasta bien, pero que se doble, ya es magia, ¿no? Y al frente de los ojos de uno. Al frente de tus ojos. Y pudiste haber elegido cualquier cosa, pero elegiste esta cuchara. Pero fíjate, voy a enderezarlo así para que quede bien derechita y a puntica de dedos ahora. Solamente a puntica de dedos. Uno, dos, tres. ¿Qué es eso? Quiero que revises, que es una cuchara de verdad. Sí, es, sí. ¿Es cierto? Pero fíjate bien, fíjate bien, el tenedor también decimos uno, dos y tres y también se dobla. Para ver, dame lo que yo lo quiero. A ver. Enderezalo. Cuesta, ¿no? Cuesta. Sí. Pero miren, vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer algo un poquito más complicado, porque doblar tenedores y cucharas, eso parece del otro mundo, pero es de este. Uno, voy a intentarlo yo. Ni así, ¿no? Ni así. Pero fíjate bien. Voy a quitar esto de por acá, así podemos movernos bien y con calma. Y ya que estábamos hablando de energía, espíritus y cucharas dobladas y todas las cosas, intentemos hacer algo más difícil, ¿sí? Ok. ¿Eso te gustó? Ok, sí, eso me gustó, pero no me convenció. Bien, bueno, ya te voy a convencer. Mira, muy sencillo. De todo un paquete de cartas, donde las cartas son todas diferentes. Ustedes la pueden ver mejor que la cámara, porque realmente están acá. Están ahí. Sí. Diferentes todas. Voy a cerrar las cartas. Dime basta donde más te guste. Paso cartas, tranquila. Paso cartas y me dices basta. Dime stop. Basta. ¿No más? No. ¿O quieres un poquito más? No, no, así está bien. Bastante. ¿No quieres más o menos? Ahí. No, no, está bien así. Perfecto. Toma la carta, mírala, por favor. No me la vayas a mostrar. ¿Se la puedo enseñar a nuestros amigos? Por favor, yo no voy a mirar. Voy acá para allá. No voy a mirar. Te lo voy antes, enseña. No voy a mirar. A ver, director, enséñala ahí a la uno, a la uno. Ahí. ¿Ya? No, 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 todavía no. Todavía. Ya, escóndela, escóndela. ¡Carol! Que yo no la vea, por favor. Ahí, ya puedo girar la cabeza. Mira, muy sencillito. Esto es muy sencillo. Les voy a mostrar una carta más y me van a decir, por ejemplo, tú me vas a decir el color de la carta que te estoy mostrando. Lo más importante es que te fijes bien qué carta es. ¿Qué carta es? El ocho. ¿De? Corazones. Ocho de corazones, señoras y señores. Ocho de corazones que voy a colocar aquí encima de mi mazo. Luego lo voy a colocar encima de la mesa. Quiero que le coloques tu mano arriba y no se vaya a escapar de ahí. Y lo más difícil de todo, fíjate bien, es cortar más o menos aquí. Yo todavía tengo la misma carta. ¿Todavía tienes la misma? ¿Dónde la tienes? Yo la choqueo. En el bufete. Te la tengo que dar. Mira, quiero que a puntica de dos la metas dentro de la baraja donde tú quieras. Yo no voy a tocar más el mazo. Volta, entonces tú para allá. Ok. Ok. Donde quieras, colócalo. ¿Ya? Ok. ¿Viste algo extraño? No. ¿Nada raro? Todo bien, nada raro. ¿Sentiste algo extraño? ¿Algo que te sube? Sí. ¿Algo que te va? Tú tranquila, tú tranquila. Tú tranquila. Un poco de yuyu. Tú tranquila, mira. Vas a poner las manos así. Con la mano así, sí, con los dedillos. Los dos. Y vas a caminar hacia el mazo. No, no, no. No, no, no. Sí. Solo los dedillos. Ah, ok. ¿Viste algo? No. Trae los de vuelta hacia atrás. Y ustedes dirán, ¿qué es esto, no? Fíjate bien. ¿Tú recuerdas tu carta? Sí. Todos recuerdan la carta. Sí. ¿Sí? Sí. Pero no era el ocho corazón. No. ¿Verdad? No. Yo le he tocado más la carta, ¿cierto o falso? Cierto. Quiero que con la puntita de dedos levantes la carta y le des vuelta. Dale la vuelta a la carta, por favor. ¡Ah! ¡No! ¡No me fastidies, tío! Ahora, que la carta haya caminado del mazo a tu mano ya es magia, pero fíjate, más difícil aún, y le voy a pedir a la cámara que haga un close-up aquí en el tapete, sería que yo coloque las cartas aquí, las abra, y ocho de corazones, este, dado vuelta y en la mitad del mazo. Señoras y señores, si esto no es una ilusión, ¿qué puede ser? Esto es magia. Bueno, dicen que la magia, cuando se hace bien parece milagro, pero en realidad son trucos muy bien armados y muy bien ensayados. Eso explícaselo a ella, que ya se quedó sin voz todo el día. Vamos a hacer algo más difícil. ¡Ay! ¡Uy! Mira, 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 vamos a hacer una cosa. Ya está cargada. ¡Cop! ¡Cop! Ya está cargada. Y nos vamos a asegurar de algo más. Ahorita usamos cartas chiquitas. Ahora voy a usar cartas más grandes y las voy a poder mostrar muy bien. Es decir, cartas todas diferentes, cartas bien grandes. Quiero que le coloques el dedo a una carta cualquiera, a la que más te guste. ¡Pah! No está bien, no, no, no. A la que más te guste. Colócale el dedo a la carta que quieras. Mira que cuando uno ve el arma uno se imagina el tiro ya de una vez. Tranquila, amor. Vale. ¿No quieres cambiar? No. Siempre te gusta muy abajo, ¿eh? Es muy curioso. Sí. Sí, la vez pasada fue más grande para arriba. Bueno, está bien, está bien. Deja el dedo ahí, déjalo. Porque si no, todos dicen que cuando yo muevo las cartas la cambio. No quites el dedo, por favor. ¿Pero la puedo sacar? No, no, todavía no. Todavía no. Ahí, ahí, ahí. Vamos a sacar la carta para que no se vayan dos. ¿No hay dos? No, hay una. Tómala. Voltea para allá. Mírala. Sale el sello por aquí a nuestra, a la cámara. La una, la una. La una, la una. Bueno, estoy con la una. Aquí estoy. ¿Ya? No, espera. Todavía no, ok. Ya, quítala. Otra vez abajo. No, ahí. Más o menos abajo, ¿eh? Lo tuyo es fijación. Pero vamos a hacer algo más difícil aún. Está cargada. Quiero que la tomes. Tú que estás cerquitica, te vas a colocar hasta en los oídos para que no te lastimen. Y yo que estoy más cerquita me voy a colocar por acá, fíjate bien. Vas a apuntar. ¿Qué? ¿A mí? No. Tranquila, tranquila, tranquila. Ven, ven, ven. Hace falta, mira. Te dije que ibas a atrapar la bala con la boca y lo vamos a hacer juntos. Vamos a hacer una cosa. ¿Yo? Tranquila. No, yo no. Ven, ven, ven. Yo no quiero morir tan joven. No tengas miedo. Voy a cortar más o menos aquí el mazo, ¿sí? Apunta el mazo, por favor. No, yo no voy a atrapar la bala con la boca. Cuando te invocas, vas a disparar. Mira hacia allá. A mí no me pongas miedo. Mira, si no miras hacia allá, vas a poner un huevo de gallina. Y te prometo que es de verdad, es en serio. Así que mira la pistola, por favor. ¿Pistola o huevo de gallina? ¿Qué elegís? ¿Caro? ¿Huevo de gallina? No, huevo de gallina no. A ver, a ver, a ver. A ver, mira, mira. ¡Gallina! Apunta las cartas, por favor. ¡Ay, no! Mira, pero mira la pistola. Necesito que la mire, si no, no sale el número. Voy a soñar esta noche, bueno, con esto, ¿ok? No sale el número. Ven, mira, mira para acá. Mira el centro de las cartas. Ay, Dios mío, pero ¿por qué yo? Concéntrate. ¡Uno! Mira. Si no, no va a salir. ¿Uno qué? ¿Pero por qué tú miras para mí? ¡Tres! ¡Oh, Dios mío! Que de todo un paquete de cartas haya habido una sola carta agujeriada y baleada. Y que además sea el 7 de picas. ¡Wow! Señoras y señores, increíblemente o la magia existe o algo pasó, pero esto es así, es nada más una ilusión. Estoy impresionada. Pues mira. Por razón fue escogido como el mejor mago latino de todo. No, gracias, muy amable. Estoy temblando como una peletita. Les tengo algo final, les tengo algo final. No, temblando estoy yo. ¿Ok? Bueno, pero quiero que te tocas más familiar, más tranquila, más relajada. ¡Ay, que no nos queda tiempo! ¿Cuánto nos queda? 30 segundos. Pues en 30 segundos hacemos esto, señoras y señores. Levanta tu pelo, por favor. ¡Otra vez! Ahora me van a burcar. No, ahora es peor. Fíjate bien. Colócate aquí al centro conmigo. Venga, no te perdono esto. Colócate acá, acá, acá. ¿Ahora me van a cortar la cabeza? Sí. Voy a usar una espada y voy a usar un lindo cuello. Solo dime si te pincha. ¿Pincha? Sí. Ok, siéntate. Siéntate, 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 siéntate. Decimos, uno, al culo, tranquila, tranquila, no te puedes mover. No te muevas, que después te mueves. No te muevas, que después te mueves. No te muevas, que es en serio. No te muevas, que es en serio. No te muevas, que es en serio. No te muevas. Uno. Me estás pintando. Dos. Me estás pintando. Toma aire, toma aire, toma aire y no metas la mano. Toma aire. Decimos, uno, dos, tres, mírame a mí, mírame. Ay, ay, ay. Ay, por Dios. Después que saque la espada y tomes líquido, te va a salir por el huequito un chorrito. Señores y señores, un aplauso. Fuerte a ella, que sí, señor. Para ver, tengo un huequito. Tienes un huequito, tienes una marquita. Tienes un huequito. ¿En serio? Para ver. ¡Wow! Un placerazo y recuerda que el 3 de septiembre estamos por acá, West Pan Beach y vamos a estar haciendo varios eventos por acá, por esta zona, así que, señores y señores. Y también el viernes que viene va a estar en downtown. ¿Y el viernes que viene? El viernes que viene, en Fiesta on Flagler. Bueno, bueno, el Fiesta on Flagler, el viernes que viene, señores y señores. Me acabo de enterar. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos a una pequeña pausa. Gracias por haberme dejado viva.